Música Miro Está parado Ah, parado ¿Lo oíste? Hagamos música Hagamos música al indio Aquí, al indio Que él nos vea Que el indio nos vea Los niños se ponen felices Los niños se ponen felices Los niños se ponen felices Cuando tocamos música Y los niños Y la niña Alice Toca música para nosotros Toca música para nosotros Música Música Me pongo el palo Mi palo Este es tuyo, me lo prestas Ese es, de todos Para aprender música Lo mío También Mira, mira quién viene caminando El indio El indio Si Quiere frío Toco mientras el indio Toca Si tú tocas, él se acerca y se pone más feliz Los saludamos Música Música El indio El indio El indio Mírala, que lindo Ese es el indio Si, el toquero es para él Si Toca Lidio, toca 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 Te ponemos tan felices La música nos hace felices La música nos hace felices La música nos hace felices Ahora, ahora el indio se va a poner felices Si 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 Esta es mi música favorita Y la mía también Música De mucha paz ¿Verdad? Este es mi música favorita Que lindo Que lindo Ya te es lindo Una coma de este ¿Te vas? Ya te es lindo ¿Cómo está el indio? No, el limo, el limo El limo, ah el limo El limo está aquí Y pasa por Y pasa por Y pasa por Por abajo Por abajo De los niños Y yo se está poniendo felices El indio Es chino de pelo blanco Pero nada, amigo, ¿como tú? Esta es la música que te digo Vale, y molimos, y molimos Es la canción de que Esta es la canción de Alice O se llama Se llama canción de amor No, se llama Jeklis Jeklis No, mira Dile, hola Hola Saludos Hola, saludos A todos Mucha paz Mucha paz Mucho amor Mucho amor Mucho cariño Mucha arte ¡Vaya a ser! ¿Quién es? Nos quedamos todos Aquí no está mi mamá Bueno, vamos a terminar Porque ya te cansaste Ok Entonces Choca esas cinco Chocala cinco pues Chocala cinco Eso, otra vez Y ahora, puñito Eso es Ahora, puñito, ven Chocala Un abrazo Un abrazo No alcanza No alcanza Ven No, porque estoy tocando la música Pero vamos a ver Él me dijo que estoy tocando la música Chau, la cámara Chau, la cámara Chau 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 Chau